Le ganó la batalla al cáncer dos veces. Sobrevivió 96 tratamientos de quimioterapia y una cirugía de 12 horas. Hoy comparte su testimonio con nosotros David Octavio Gandel. Adelante, muchachos. Además, el hombre se puso fuerte y duro. Van a ver las fotografías de antes y después. ¿Qué fue lo que pasó, David, en el 2004? Bueno, a los 29 años me diagnosticaron con cáncer. Ok. Y eso fue el peor día, como dice la gente, pero fue una bendición. ¿Por qué fue una bendición? Porque al último, como yo le explico a la gente, el propósito mío, ya yo sé cuál es. Y eso fue, él me preparó en el 2004, como le dijo usted antes. Trátame de tú, trátame de tú. Primero, yo era modelo, actor, presentador, entrenador, presentador de uno de los shows más grandes del universo aquí en Miami. Ajá. Y a los 29 años, me estudiaron con cáncer. Yo era totalmente saludable. Ajá. Y el doctor me dio esa noticia. Dos años después, en el 2006, me volvió. Porque la primera fue una cirugía. Ajá. Y usted era todo maduro, no tiene cura. No tiene cura. O sea, que los científicos no saben qué hacer, los doctores no saben qué hacer. Y me dijeron... ¿Qué sentiste en aquel momento? Tú pensaste que ibas a tener cura. Bueno, la primera vez fue un tumor. Ajá. Me lo sacaron, inmediatamente después que me lo sacaron, montón de exámenes que hacen. Ajá. Me dijeron, no podemos encontrar más nada. Ajá. Pero debemos de hacer más exámenes. Ajá. Y yo con una oración, dije, no, no, no más exámenes, porque si tú no puedes conseguir nada en mi cuerpo, no voy a hacer más nada. Ok. Pero seguí haciéndome mis checks. Ok, claro, claro. Y dos años después, lo que hizo Dios, esos dos años, me preparó para algo que yo iba a batallar, que yo sabía que yo no podía ser solo. Ajá. Y era con la fe en Dios que me curé. Claro, muy importante. Mentalizar a Dios es muy importante. Ahora, yo quisiera ver unas fotografías que tenemos de antes y después, como tú estabas, antes de estar como estás ahora. A ver, ¿podemos ver las fotografías, por favor? No, pero se hace ya, ahí te poniste duro, ya, ¿no? Eso era con pelo largo, eso era... Pero no habíamos tenido las fotografías de antes o siempre estuviste así. No, eso era antes, eso era antes. Eso era antes de cáncer. Oh. Sí, esas son las antes de cáncer. O porque siempre hiciste pesas. Y ahí estabas con cáncer. Sí, estuve en la cirugía. Eso fue después de mi cirugía. Esto fue en cirugía. Eso fue después de mi cirugía. A mi Fernando, no le puedo explicar, excepto que yo era lo único que yo tenía para aferrarme a esa fe. Y entonces, un doctor, todos los doctores en la nación dijeron, no, este niño se va a morir. Me dieron una sentencia de tres días en el 2006. Sobreviví a esa sentencia. Tres semanas después me levanté en 124 libras. Dime tú. Me mandaron a mi casa, yo soy pie, no soy chiquito, me mandaron para la casa y me dijeron, si vuelves en cinco días, te damos la segunda round. Y yo dije, nos vemos en cinco días. Y yo le explico a la gente, yo estaba en un tipo de oración y un tipo de fe que yo le digo a la gente, yo sabía que esto yo lo iba a recuperar. Ahora, Dios me dio unos sueños de estar en sitios como este, en dar esta historia. Porque mira, aquí es que estabas flaquito, vea. Ahí fue después de la primera sesión de cáncer, en 124 libras, en seis pies. El Dios con el cual tú te comunicas, ¿pertenece exclusivamente a alguna religión o es simplemente Dios que pertenece a todos? No, señor, yo soy cristiano y no es religión. Ah, ya. La relación con Dios no es religión, yo eso lo explico a la gente. Claro. Hay muchas religiones. Claro. Pero mi relación con Jesucristo, que es mi escritura, Felipenses 413, que fue lo que me dio la fuerza para yo, cuando yo estaba que ya no podía hacer más nada, él me dio la fuerza de decir, sigue que yo te tengo un plan, yo te tengo un propósito. Yo te felicito de todo corazón. No, gracias. No importa cómo le llamo, si es Jesús, si es Cristo, si es Dios, él está llorando de lo más emocionado, mira qué lindo. Córtamela acá. Lo importante es eso, no importa el nombre que tú le des, sino tener confianza en el todo creador. No, él me dio una vida y una bendición como esto, gracias por esta oportunidad. ¿Qué te ha hecho cambiar a ti personalmente? Bueno, ahora yo dejé todo lo de ser gerente de gimnasio, dejé todo eso, ahora me estoy, ahora el enfoque en el libro de los tres años de la batalla. Ok. En el 2006. ¿Y vas a escribir este libro? Estoy escribiéndolo ya, ya está escribiéndose, ya los artículos se han publicado ya nacionalmente, ya ha estado en diferentes shows como este. Y esto es una oportunidad para mí, y no, este, dar un mensaje de inspiración. Claro. Pero darle un mensaje, no a la gente que tengan cáncer nada más. Claro, a todo el mundo. A todo el mundo. Ok. Que lo que tengan que batallar, que tengan esa fe. Claro. Y que crean que al final de esa batalla, a veces una bendición. Claro que sí. Y ahora la bendición mía, que yo, es más, la semana pasada estuve en una escuela aquí en Hialeah, y una presentación para los niños de una graduación de quinto grado. Qué bueno. En dos semanas voy a estar en el show del universo, que está en todo el mundo, los fisiculturismos y modelos de todo el mundo vienen a este show. Pero tú sigues haciendo fisicocultura, ¿no? Yo estoy modelando de nuevo, pero ahora lo hago para hacer eventos para alzar fondos para cáncer. Qué bueno. El año pasado, o dos años, no sé si usted sabe, el actor Roberto Lieberman, mexicano, que es un actor que tuvo cáncer. Y yo modelé para él para hacer unos fondos, y ahora mismo él ya no tiene cáncer, ahora sobrevivió. Y él está en la televisión creo ahora de nuevo. Y eso es lo que yo me estoy enfocando ahora, ayudar a esa gente que tienen una voz y que pueden usarlo. Y pueden dar ese mensaje, no nada más el mío, pero el de ellos también. Entonces ahora estoy dando los testimonios de otras personas. Muchas gracias. Ah, no. Este testimonio para mí ha sido un placer. Gracias a usted. Bueno, David Octavio Gandel.